Era un chaval que no tendría ni 20 años. Bajo la lluvia levantó el mosquetón para apuntarme. Yo entonces recordé que ya le conocía. ¿Ah, le conocías? De vista, en el patio del monasterio. No era un carabinero ni un agente del SIP. Nada. Era un simple soldado. Ni siquiera cruzamos una palabra. Pero una tarde me fijé en él. Estaba en una de las garitas de Huerta. Nosotros estábamos hacinados en la celda que daba el patio del monasterio. Y de pronto, se puso a cantar. ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? ¿Conoces esa canción? Suspiros de España. Quiero yo volver a ser La luz de aquel rayito de sol Hecho mujer Por voluntad de... ¡Venga para la garita! ¡A licitar! Entonces, un superior le insultó afectuosamente y se rompió el hechizo. Pero nos hizo reír a todos. A algunos por primera vez, es mucho que otro. ¿Y cómo se llamaba? No es un hombre. Me pregunto por qué me dejó escapar. Lo curioso era su forma de mirarme. Tenía una mirada alegre. ¡A la luz de aquel rayito de sol! ¡A la luz de aquel rayito de sol! Amén. Amén.